Fácil, empecé a condicionarlo con esto, a todos les he hecho una melaza, a todos les he hecho un poquitico de miel, a todos les he hecho un poquitico de miel, entonces empiezo a condicionarlos a que ellos solitos reciban el bocado, sin necesidad de entrar pues como a pelear con... El mismo se lo mete la boca. Y no, o sea, él ni siquiera te recibía como un bocadillo o algo, no, inclusive vos veías que hacías que... Pues apretado, entonces claro, vos ibas a ponerle la bocadura y vos abrale pues la boca tan siquiera para meterle los dedos, yo creo que sí, apretado. Bueno, esto es un filete, filetico normal, un filetico de palillo, lo conocemos, ¿listo? Es articuladito, ¿lo vieron? Bien, lo que voy a hacer acá entonces es que vengo, cojo este filete, bien, lo paso entre las manos, pásamelo por acá, por acá, lo cruzo a nivel de la cruz, lo paso por las manos y nuevamente lo traigo a la boca y empiezo a recoger su ave. Muy bien. ¿Y cuánto se recoge? Depende del animal, depende del animal. ¿Y la necesidad cómo? Sí, eso depende mucho del animal, la de animales que inicialmente es un poquito suave. Este sistema yo lo que busco es que el caballo me baje la cabeza, me seda y me relaje. Aparte que sirve mucho para trabajar el tren posterior, ¿cómo? Sí, fortalece mucho el dorso y me trabaja el tren posterior, ¿listo? Bueno, entonces, muchachos, lo voy a hacer y quiero que ustedes lo hagan, ¿listo? Yo lo voy a coger de acá adelante, otra de las razones por las cuales me gusta la cadenita, ¿listo? Y lo que voy a hacer, ¿se acuerdan lo que hablamos del tema mental? ¿Listo? Relájense, por favor. Relájense. Y pídale al caballo, pero pídale con calma. ¿Listo? Con calma. Yo no necesito ni que me trabaje, no, necesito eso, necesito que se calme, que me camine. ¿Dónde está el de Cali? Caballo que no camine, hágale este trabajo. ¿Listo? ¿Escucharon ese sonido? ¿Qué sonido escucharon? Así es cuando libera tensión un caballo. ¿Listo? Ahora, si necesita que se abra, levántele un poquito la mano como hacia el rostro y eso lo obliga a él ir afuera. ¿Listo? Y su cuerpo tiene que saber manejarlo también. No se queden aquí haciendo esto porque muchos caballos van a venir. Usted se queda quieto y muchos van a venir. Entonces, siga girando con el caballo. Ahora, cambio, le abro la mano, que me entregue y vaya. Esto no lo hacía, él se le tiraba uno encima, pero ya lo ha aprendido. Compañero, por favor, recíbame. Cualquiera. La pata en la boya de la mano. ¿Oye, no lo hace si en el mundo? No lo hace 100, pero tiene que ver también con el tranco del caballo. Pero, ¿sabes cuándo lo alcanzan a hacer? Cuando relajan y bajan del todo. Cuando el caballo relaja y baja del todo, la huella de la pata alcanza la huella de la mano. Entonces, eso es también una forma de buscar como ideales, ¿cierto? Pero, le vamos pidiendo, ¿quién va entregando el caballo? ¿Listo? ¿Quién va entregando el caballo? Cámbialo de lado. Ah, este muñeco no vino lindo y buena gente, hombre. Estoy trabajando ejercicio físico dorso, pero ejercicio mental relajación. ¿Listo? Entonces, este ejercicio me ayuda mucho a relajar los caballos, pero también estoy haciendo un ejercicio físico. Incluso estoy haciendo un ejercicio que me ha gustado mucho y es el siguiente. Miren la boca del caballo y dígame qué hace ese filete en la boca. Hace esto. A medida que él va haciendo esto, eso le va haciendo así. Y eso me ayuda a aflojar. Acá. Me ayuda. Me ayuda mucho. ¿Se puede usar como calentamiento? Sí. Sí se puede usar como calentamiento. ¿Cómo lo haces? Se lo hago mucho. ¿Y sabes qué? Se lo hago mucho porque con él tengo que controlar mucho, tengo que controlar mucho ese nivel de energía y como ese nivel de explosión que él maneja. Entonces, cuando yo siento que el entrenamiento para él se va volviendo algo, entonces yo voy, ¿cómo se llama? Alternando los ejercicios de acuerdo a la necesidad de él, no a la necesidad mía. Yo, gracias a Dios, pues es mío y tengo todo el tiempo, ¿verdad? Yo no tengo un dueño que me esté diciendo, yo puedo hermano, pues que el caballo nada que muestra. No. Si me demoro siete meses, pues. ¿Cómo se llama eso que te... PESOA. ¿Qué ejercicio se llama PESOA? Ese sistema. Ese sistema se llama PESOA. ¿El PESOA es más con las coleadas? Sí, sí, que se les coloca el coso, sí. ¡Cambie! Otro coja el pisador, por favor. Necesito que cambien y más seguido porque les quiero mostrar un tema de conexión con los caballos y de movimientos. Responde mucho a la respiración. Si uno respira suave, le camina.